El Juego de la Pelota Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El Juego de la Pelota ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, si no tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. ¡Ja! ¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja!